Poemas del abecedario A la vuelta de mi casa me encontré con mis amigos. Paula es alta y morena, divertida y bailarina. Juan es lindo y buen pintor, amable y gran inventor. Somos todos muy distintos, por eso somos amigos. Burbuja, burbuja, bonita burbuja, sopla y resopla y atrapa a la bruja. Brujas, 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 escoban, estrujan. Brujas, 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 persiguen burbujas. ¡Cuidado burbuja, te pinchan con agujas! Cierro la puerta para que no entre el frío. Cierro la ventana para que no entre la lluvia, pero no cierro el cierre de mi corazón. Quiero que salga el amor. Chispa gigante, chispa pequeña. Tan separadas no encienden nada. Chispas gigantes, chispas pequeñas. Mantienen el fuego y apagan las penas. ¡Diario! ¡Diario! ¡Ey, Don! Deme dos diarios del día. ¿Del día de hoy o de otro día? Deme dos diarios del día domingo. ¿Dos? ¿De veras? Sí, uno para mí y otro para Doña Dorita. Es el primer escalón de la escalera. Subo K, el segundo escalón de la escalera. Subo otro. Le, el tercer escalón de la escalera. Y viene el último. Ra, escalera. Me cansé, pero llegué. A la fiesta de Fernando fue Facundo caminando, con un disfraz fabuloso de un fantasma muy famoso. Aunque faltaba Felipe, que fingía tener gripe. Fue una fiesta formidable, fantástica, inolvidable. Guante elegante, guante de seda, guante de encaje, guante de fiesta, pero guantes de mago para todo lo que hago. No estés triste, letra H. No estés triste nunca más. Aunque no suene tu nombre, en palabras estarás. Unas veces al principio, en el medio o al final. No estés triste, letra H. No estés triste nunca más. Con I se escribe iguana. Iglu, idea e ilusión. Un imperio en una isla. Imán, infante, imaginación. En el jardín de Julieta, la jirafa arma una fiesta. Busca jarras y una cesta. Con juguetes de su nieta. El jilguero en la cuesta la mira y duerme la siesta. Primera en el kiwi. También en kimono. No está en la banana. Tampoco en el mono. La ola va y viene. La ola del mar. La luna en el cielo la quiere tocar. ¡Qué grande es la ola! ¡Qué viene y que va! ¡Qué lejos la luna! ¡Qué alta que está! Llaves que abren, llaves que cierran, llaves que espían, llaves que encierran. Tengo una llave amarilla para cuidar mis tesoros. Esa solo se la presto a mi amigo Teodoro. En lo más alto de la montaña, duerme el molinero bajo la manta. Tiene el molino arriba en el monte. Mira su silueta en el horizonte. Nidia, linda niña, es buena nadadora y juega en la nieve con sus amigos que son nueve. Arriba en la montaña vive una gran araña. En una humilde cabaña hecha toda de caña. En otoño toca baño. Solo es una vez al año. Pues cree que el agua del caño le puede hacer mucho daño. Te quiero más que a mis ojos. Más que a mis ojos te quiero. Y mucho quiero a mis ojos porque con ellos te veo. Piedra, papel o tijera. Jugamos a la farolera. Piedra, tijera o papel. Cocinamos un pastel. Papel, papel, tijera o piedra. Piedra libre para todos que jugamos a la rayuela. Poco queso quiere Quique. Que está inquieto y muy quejoso. Quizá quiere el gran panqueque que cocina Don Pulquete. En el reloj pulsera de la ratonera los ratones cortitos son los ratoncitos y el rato mayor ni más ni menos que el ratón. La S tiene aspecto de serpiente que va y viene por la arena. Es una letra importante, silbante como sirena. ¿Qué tienen los tenedores? ¿Tienen dedos? ¿Tienen dientes? Cuatro dedos obedientes tienen los tenedores. Dedos sin manos, dedos con guantes. Te acercan la comida para que no te manches. A la parra y al parral, uvas frescas de San Juan. Las hay verdes, las hay rojas, parejitas y jugosas. Víctor, el vaquero, viaja por los valles, vigilando que sus vacas coman vegetales. Máximo era un experto que tocaba el silófono, pero siempre tenía excusas para no tocar canción. ¡Dale, Máximo! Do, re, mi, canto para mí. Mi, fa, sol, suena el silófono. ¡Ya se van los yuyos! Decía la lechuza. ¡Yuyo, no te vayas! Decía el caracol. Es que no quiero quedarme tan solo con el sol. Zapatito de charol. Botellita de licor. Hay de menta, hay de rosa. Para mi querida esposa, que se llama Doña Rosa y que vive en Mendoza. Para más poemas, historias y aventuras, suscríbete a nuestro canal y comparte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!